¡Gracias! 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 La linda promete al hombre Hechizo que muerde la vida Decidió, testigo, fuego Despierta con el encierro ¿Qué es lo que le made? ¿Qué es lo que le has visto? Y es que lo que le has visto Lo que le hacía Puedo hacerlo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!